Tengo plenos poderes para llegar con ustedes a un acuerdo. Antes de venir hemos estudiado sus peticiones y puedo adelantarles que estamos en condiciones de aceptarlas en su mayor parte. Habría que discutir algunos detalles. Es Utrilla. Un funcionario. Yo soy el responsable de su muerte. Usted es Juan. Me llamo Juan Oliver y quiero que sepa que esto es solo el principio. Si no nos dan lo que pedimos, mataremos a los rehenes, a los tres. Antes de que entren los geos estarán muertos igual que él. Dice que nos da lo que pedimos. Solo habría que concretar algunos detalles. ¿Y qué va a pasar cuando los rehenes salgan y volvemos a las celdas? Sus condiciones mejorarán. ¿Cuánto tiempo? No, no lo entiendo. ¿Cuánto tiempo van a tardar en volver a hacer lo que les dé la gana con nosotros? Gracias. 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 Gracias.